A continuación de la palabra salida en el de hoy. Perdón, voy a tratar de ser breve porque luego como voy a dar ese agradecido del sermón del maestro a los acampados, pues voy a decir al sol. Lo primero que tenemos que reconocer es que no podemos condenar a un movimiento con una vitalidad tan inesperada, tan nueva, tan alegre como ha sido esto a un acontecimiento histórico como hizo en mayo del 68. La historia es muerte, no podemos condenar a muerte algo que está vivo. En este momento a mí lo que más me interesa es ver cómo esa vitalidad no está lesionada, no se lesiona, ni desde arriba ni desde abajo desde el propio movimiento. Desde arriba podemos recordar que no hace mucho, ni siquiera hace un año, cualquier movimiento popular era aplastado desde arriba por el pisoteamiento, por la violencia, por las armas. Ahora mismo la desactivación o la integración y la asimilación del movimiento, precisamente por procedimientos mucho más relacionados que esta característica general de los regímenes democráticos desarrollados. Es, por ejemplo, la imposición de una jerga desde arriba de un vocabulario que viene impuesto desde los medios de formación de masas de individuo. También desde los pueblos políticos, también desde los pueblos políticos, desde la parte formada e informada de cada uno de nosotros sobre aquello que nos queda de pueblo. Y el pueblo habla con lenguaje corriente y muy bien, como suele el pueblo faular a su vecino. Entonces, cualquier adquisición como natural de terminachos innombrables, como todas esas jergas que vienen del mundo de las finanzas o de la crisis, como lo de la prima de riesgo, o de los techo de gastos, no sé qué, no sé cuánto, pues, si todo esto se adopta con la actualidad, como la lluvia o la flechuga, está muy bonito. Yo, cuando vi la primera vez, lo de prima de riesgo, me acordé que yo de jovencita, y al mismo año que tengo, me decía, prima, es que tú tienes mucho riesgo. Y a mí yo, pues, tenía su cierta gracia, pero yo cuando dije, hostia, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiero decir, lo primero es no imitar nunca las jergas que vienen desde arriba. La instrucción que hay por debajo de todo, de desactivación o asimilación, es que se aburran solos. Y no es nada como adquirir la jerga esa clínica de arriba para aburrir a Dios y a su Padre. Por ejemplo, el movimiento ahí empieza con unas asambleas primeras de la Fuerza del Sol, que son las que yo asistí desde el principio, con una fuerza, con una gracia, con una alegría, con unos nombres, con una demolición de la realidad. Poco a poco, sin represión, sin policía, sin nada, se empieza a imponer el aburrimiento. El aburrimiento, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y vamos a hablar para lo que vamos a decidir primero de la palabra pasar a la crisis, como decía el antiguo marxista. No, la palabra verdadera es hecho, es acción. La palabra verdadera es estar alerta. Y cada palabra de nosotros sea de verdad, demoledora, de las verdades, de las mentiras de las verdades del régimen. Por ejemplo, en el kilómetro cero, la gracia que puede tener es que hay que partir de cero y hacer un poco una apuesta socrática, un pensamiento niño que dice qué, qué es democracia, qué es padre, qué es Estado, qué es capital, qué es hombre, qué es humanismo. Eso es lo primero que hay que ver, porque por ejemplo, en el régimen turismo, hay una identificación desde aquella decenio, totalmente, una fusión, una identificación, no solo en los personajes, sino en el poder mismo entre capital y Estado. El Estado es capital y el capital es Estado. Y siguen manteniendo el trampantojo entre derechas e izquierdas para entretenernos. La pelea está entre arriba y abajo, entre el poder y lo que nos deja el pueblo. Y el pueblo siempre está abajo y lo sufre y lo padece. Por lo tanto, incluso en el término democracia hay una trampa, porque temos nunca puede estar al lado de tratos. ¿Qué significa poder? El poder del pueblo, no. El poder padece el pueblo. El pueblo, por lo tanto, o sea, el poder lo padece el pueblo, el pueblo es quien lo padece, no es decir que lo mismo. No puede haber el poder del pueblo, es únicamente decir no al poder que le venga de arriba. De arriba de la administración de muerte, sea Estado capital, o de arriba de uno mismo. Porque en uno mismo se reproducen precisamente esos estamentos de poder. Y es lo que tenemos que estar al lado. Precisamente el movimiento 15M lo pones en cuestionamiento. Cosas que dábamos por supuestas y como inamovibles y como sagradas, dos dogmas del regimiento. Cuando antes Amador hablaba de desclasificación o desordenamiento de las clasificaciones, señores del francés este, pues se quedaba en el desordenamiento de las clases. Sí, eso se ha avanzado algo. Pero no se ha desordenado en el término ciudadano, no se ha desordenado el término hombre. ¿Qué quiere decir hoy hombre? ¿No se ha dado cuenta de que el humanismo hoy día es el último patriotismo? ¿Que el hombre sigue siendo medida de todas las cosas? Que viene desde muy antiguo, mientras que no nos consideremos humildemente un caso de cosas. No habrá ni ecología posible, ni feminismo posible, ni nada. Lo primero que hay que pensar es que el hombre no puede estar decidiendo y quitándole la razón a los animales, a las plantas, a las cosas, por la razón que es el representante de Dios, el creador, el amo del génesis, de la creación. Por lo tanto, todos esos términos, en las plazas esas, solamente se pueden disolver en las asambleas, nunca ni en la familia podemos hablar de términos públicos de verdad que nos vienen, porque la familia está para otras cosas. La familia también. Es allí cuando somos muchos, no sabemos cuantos somos, porque precisamente la gracia de una asamblea es que es incontable, que no sabemos cómo somos otros ánimos. No nos puede contar cómo hace el Estado, y no puede ponerle un mundo en un carnet de identidad. Por lo tanto, es el movimiento asambleario, sin necesidad de llegar a ninguna acotación, sencillamente el dejarse pensar, el dejar que el pensamiento niño vaya creciendo en plazas, quincales, lo único que realmente merece la pena, ir sacando y no condenarlo a ningún movimiento histórico. Porque no es ningún futuro cuando decimos ¿qué esperamos del movimiento del 15M? ¿Qué se puede esperar? Esperar es un futuro, ¿no? No. El movimiento N no tiene futuro. El futuro lo tienen las empresas. El capital siempre está pendiente del futuro. El dinero vive en el futuro. El dinero es solo movimiento y futuro, ya lo sabemos. Crédito. Tiempo, obligado, empleado. El movimiento 15M lo que es, es ahora. Ahora, siempre, todavía. Como decía el doctor Nietzsche. Y, por lo tanto, yo lo que quiero aquí ahora es que, ahora, 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 dentro de un reto, es el ahora. No será futuro. Que si estamos hablando, dejándonos hablar un público, un voz alta, un pensamiento, es mandado. Que es lo que creo yo que está debajo de este movimiento que no tiene por qué ser terminado en ningún movimiento histórico. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.